Música Bueno, muchísimas gracias Carlos, es realmente un aliciente esto que hayas inaugurado este instituto, porque con Héctor Sandres hicimos un trabajo muy importante en la Facultad de Derecho, en el Instituto Gioja, que los plasmamos en el blog El Relativismo Jurídico, hicimos una especie de enciclopedia sectorial, porque Humberto Eco en su última charla en la Argentina, que dio en 2014, dijo que las universidades eran fuentes de filtraje, y que había en las universidades y bibliotecas un pensamiento que se había archivado, que se había metido como en un freezer, y que para sacar el mundo adelante esas ideas debían ser rescatadas, ponerlas como en un microondas y que les dé vida de nuevo, y que esto era la tarea que había que compilarlo en una enciclopedia sectorial para sacar al mundo de este brete en el que se encuentra. Bueno, nos miramos con Héctor y dijimos, pero esto es exactamente lo que hicimos nosotros en la facultad y en nuestro blog, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta charla es meter en el microondas al sistema rentístico de la Constitución Argentina. Bueno, ustedes saben que a la llegada de la Revolución de Mayo la idea era cambiar el derecho antiguo, el antiguo régimen, por el nuevo, por un régimen que estaba, por supuesto, en los albores del cristianismo, pautados en el cristianismo, pero era muy difícil explicarlo esto, de qué se trataba el derecho moderno y la propiedad moderna. En la Constitución, Alberti desarrolla la Constitución, guerras civiles mediante, esto es de una magnitud y de una trascendencia que lleva al enfrentamiento y a la guerra civil, ¿no? Entre la lucha entre el derecho antiguo y el derecho moderno. Lo cierto es que al año siguiente de que se redacta la Constitución, Alberti escribe este sistema económico y rentístico, es un tratado en realidad de economía privada, el sistema económico, y un sistema de economía pública, o sea, cuáles deben ser los recursos del Estado para una sociedad civilizada, y en qué se diferencian del régimen de impuestos, del antiguo régimen de los impuestos al trabajo, entonces nosotros sabemos que la riqueza se genera a través, mezclando la tierra con el trabajo, con el auxilio del capital, ¿no? Entonces, según de dónde tomes los fondos públicos, vas a tener una sociedad que será armoniosa, para describirlo en temas bíblicos, vendrá a nosotros tu reino, Dios será argentino, y explotará en las pampas argentinas una riqueza inexplicable. Bueno, y eso fue lo que pasó, pero también pasó que guerras civiles mediantes, el ejército argentino, Patriotas, fue derrotado por el ejército nacional, y el ejército nacional es el que trató de restaurar el antiguo régimen. O sea, que haciendo una síntesis, es esto lo que pasó. Pero ustedes fíjense que este no es un problema, un choque cultural en la Argentina. El problema con las normas morales, es que, de orden social, por supuesto, es que entre la violación de una norma moral y la consecuencia, pasa un tiempo tan grande que la mente ingenua, dice Karl Popper, el epistemólogo, que la mente ingenua no llega a percibirlo y relacionarlo. Entonces hoy la gente diría, ¿qué tiene que ver el sistema rentístico que tuvimos más o menos hasta el año 72, con la miseria, la pobreza y el 65% de los chicos en la pobreza? No, no, está directamente relacionado. Y esto es lo que vamos a mostrar hoy. Y esto tiene consecuencias económicas, políticas y sociales totalmente divergentes, o sea que van totalmente en sentido contrario. Uno te conduce en el orden social hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad, y eso es lo que había en la Argentina hasta cuando yo era chico prácticamente. No había pobreza, 4% de pobreza, cuando el sistema de rentas todavía estaba vigente. Pero cuando te cambias al sistema de impuestos, pasa lo que pasa en Roma. Desigualdad, esclavitud, violencia verbal, grieta, violencia física y guerra civil. Y lo cierto es que la Argentina, por haber abandonado el sistema rentístico, o por lo menos no aplicarlo en toda su magnitud, ha venido viviendo situaciones que yo las llamo una guerra civil intermitente. O sea, son ciclos que se producen, donde estalla, y es el eterno retorno. Entonces la necesidad de poner estas ideas sobre la mesa es para ver si podemos terminar con ese ciclo, que no solo es argentino, es mundial. O sea, perdón, esto es de Occidente, lo que llamamos Occidente, lo que está bajo el derecho romano. Estos ciclos económicos que generan auge y caída y que conducen a todo tipo de conflictos. En cuanto a las consecuencias políticas, es que vos tenés, de un lado, genera el sistema rentístico, un orden político democrático, republicano, o sea, donde la justicia tiene una fuerte intervención, y federal, por eso las confederaciones. Las rentas las recogen los municipios y las provincias. Las consecuencias políticas es que bajo el sistema rentístico tenemos democracia, donde la democracia viene generada desde los municipios y las gobernaciones, o sea, de abajo hacia arriba. Tenemos democracia, repúblicas, porque la justicia funciona, pero para eso necesitamos generar lo que se llama la democratización de la justicia, que es cumplir con el sistema judicial de la Constitución argentina, que es el juicio por jurado. En estos momentos podemos ver con claridad lo que es la justicia argentina, lo que es la justicia en manos de los hombres, y sobre todo hombres que han sido formados en un derecho que es un derecho de barbarie. Lo digo así porque así lo hablaba Juan Bautista Alverde. Entonces, no tendremos república, porque bajo el sistema de impuestos, porque lo que vamos a tener es un imperio, como el romano, después se llama fascismo, y ahora cuando el fascismo no tiene un control absoluto de los medios de comunicación, se lo llama populismo, de izquierda o de derecha. Son situaciones antidemocráticas. Bajo el sistema de impuestos, las elecciones no sirven para elegir candidato, porque ya vemos que pese a las PASO que intentaron poner los distintos partidos, nadie respetó las PASO, Macri puso desde el primer concejal hasta el último senador, y lo mismo hizo más o menos Cristina. Entonces, lo que hay es un poder imperial, fascista, antidemocrático, y ya te digo, bajo el sistema de impuestos que estamos sufriendo, sirve más para derrocar una tiranía que para elegir un gobierno. Bueno, y el federalismo, por supuesto, es la contracara de esto, ¿no? Bajo el sistema de impuestos, la recaudación pública la maneja el gobierno federal y las provincias dejan que entre el gobierno nacional a saquear a sus provincias y después le devuelve una parte de eso. Por eso, el régimen de impuestos conduce a la secesión. Pero todos estos problemas que hay secesionistas en todas partes, algunas se ven con más claridad, como es el caso del Véneto en Italia, el caso de Cataluña en España, bueno, el Brexit ya es también una especie de secesión, esto que planteó ayer el gobernador de Mendoza, que es lo que debería hacer Kicillof también, independizarse del gobierno nacional y con los recursos que genera la provincia más rica de la nación del país deberíamos tener una situación totalmente distinta. Así que ya vemos que las condiciones económicas son, bajo el sistema rentístico, es una situación de altísima producción, ya lo vivimos, lo experimentamos, todos nuestros abuelos vinieron y se hicieron empresarios, a nadie se le ocurrió sumarse al Estado para poder sobrevivir y bajo el régimen tributario es exactamente todo lo contrario. El sistema tributario romano hace cumplir las máximas del imperio romano, trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. Entonces, a poco de andar, te das cuenta que las reglas de juego son totalmente distintas y que lo único que se puede hacer en este país es especular. Tuvimos esta semana la FWIC sobre inversiones y fue increíble. Toda una semana hablando de inversiones, pero todos de inversiones en la timba financiera y la bolsa y todo cómo sacar los dólares de la Argentina. Nadie, no hubo una sola presentación que se le ocurra hablar de inversiones productivas. San Agustín decía que la historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. La ciudad del diablo era Roma, la ciudad de Dios era aquel orden jurídico al cual íbamos a llegar si se cumplía con la ley de Dios. Pero, ¿qué es lo que representa el sistema fiscal? Cuando Alberti dictamina este sistema rentístico, lo que está haciendo es definiendo el derecho. O sea, que el sistema fiscal es la fuente del derecho. Esto es muy interesante y muy importante tratar. Yo a esto lo traté en el Instituto Gioja y hay un video que después lo voy a acoplar a esto que se llama La Universidad Argentina desde su nacionalización mata. Es decir, cuando la Universidad Argentina en 1828 abandonó la tradición salmaltina de la escuela de Salamanca y adhirió a la escuela napoleónica romana fue para efectivamente cambiar el sistema rentístico por el régimen de impuestos. San Agustín decía es la lucha constante entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Civita dei, civita diábola. O sea, entre el derecho cristiano o el derecho natural o el derecho científico y el derecho puesto por el gobernante el derecho romano el que tiene el poder pone el derecho y hace lo que quiere. Bueno, es la lucha también, por supuesto entre el éxito de una sociedad o la destrucción de una sociedad. Es decir, que estamos frente al enfrentamiento entre el bien y el mal la sociedad que te lleva por un camino hacia el bien hacia la cooperación fraternal entre los argentinos y un derecho que empuja al hombre al mal y a la violencia que es lo que estamos viviendo hoy en una forma exagerada en estos días. Esta es la consecuencia del derecho romano la autodestrucción del sistema. Entonces, me parece interesante que lo vean así para que tengan una idea de la magnitud y la magnitud de lo que estamos tratando y cómo esto ha sido terriblemente oculto. Esto se debería enseñar en cualquier colegio primario. Por eso la gente no sabe de qué se trata la Revolución de Mayo por ocultar todo esto. Y por supuesto que hoy le preguntás a cualquier economista o a cualquier político hace poco estuve con Freddy Storani que dio una charla y yo le digo sin sistema rentístico no hay federalismo posible. Y el hombre que es profesor de la facultad un político destacado que se yo confundió el sistema rentístico con el impuesto a los réditos. O sea, para que vean el vacío total que se ha hecho respecto a estas ideas. ¿Y por qué ideas tan importantes se eliminaron? Bueno, para el privilegio de unos pocos. Estuvo en el 2002 en la Argentina la International Union Land Tax sobre el impuesto a la tierra. Y yo les decía ojo, está mal puesto impuesto a la tierra porque no es un impuesto. La renta es lo opuesto a los impuestos. Mientras los impuestos son un aumento del costo de producción y hacen destruir la producción la frenan las rentas a la tierra son un impulso violento hacia la producción y hacia el consumo. Entonces, yo les dije eso deberían corregir el título de su... Esta es una asociación de países del Commonwealth donde todos tienen en forma no deliberada pero funciona el sistema de renta. O sea, esto no se enseña en las universidades ni en las academias de economía ni en las escuelas. Y este hombre Fred Harrison que nos estuvo visitando que es un hombre muy importante me impactó por varias cosas. Primero, que fue hacerle un homenaje a Manuel Belgrano al economista Manuel Belgrano. Él sabía quién era Manuel Belgrano. Estamos en el año del bicentenario de Manuel Belgrano y siguen insistiendo en la Academia de Ciencias Morales que Manuel Belgrano era un general y era un militar y que él quería que así lo recuerden. Hizo esto e hicimos un homenaje a Manuel Belgrano como no se lo ha hecho ningún argentino y tuvo que venir un hombre desde Inglaterra para hacer esto. Este es increíble. Pero quiero que vean esto que es tremendo. Uno de sus libros que él escribe en 2005 se llama Boom and Boost es el auge del auge a la depresión y muestra esto que nosotros vimos que dijo en el 2005 estamos acá y se está produciendo un alza del valor de la tierra fruto de que no hay impuesto a la tierra o sea no hay renta que la tierra va a subir y que y dijo él que en el año 2008 se iba a producir el quiebre y iba a venir una depresión. Este libro tiene un trató el problema de los ciclos económicos en Inglaterra durante 250 años y él entonces dice que detecta que cada 18 años se produce este ciclo este eterno retorno que parece que vamos bien que vamos 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 para arriba vamos para arriba o que todo funciona bien y después viene el derrumbe es constante bajo el régimen de impuestos al trabajo y por ausencia del impuesto a la tierra y todo está ligado con el valor de la tierra. Este hombre cuando vino acá y dio la charla cómo evitar la tercera guerra mundial entre los mismos expositores le decían pero qué decir Fred cómo va a haber guerra o sea le decían lo mismo que le decían los ingleses a Winston Churchill Winston Churchill desde que conocía bien este tema Winston Churchill era otro de los que conocía esto le decían cómo va si estamos en la mejor época cómo se te ocurre que va a haber guerra ¿no? Este ciclo económico que vemos acá es el ciclo económico que más o menos ha sufrido la Argentina y ese eterno retorno ese eterno retorno y entonces Fred Harrison decía por este asunto por este asunto por el aumento del valor de la tierra hubo dos guerras europeas mundiales pero en el mundo por este tema murieron en el siglo XX solo en el siglo XX entre la revolución rusa y la revolución china cultural china 168 millones de personas para tener una idea lo diabólico y dañino que es el régimen romano de impuestos por eso San Agustín lo llamaba la ciudad del diablo la civita diáboli bueno después más adelante Fred Harrison hace un trabajo muy importante que es este que te han hablado que se llama la corrupción de la ciencia económica que muestra este como en las universidades del este de los Estados Unidos los economistas más o menos en 1860 y es una es una este una fecha que conviene recordarlo en torno de 1860 pasaron muchas cosas y entonces en torno de 1860 en el campo de las ideas los economistas clásicos fueron reemplazados por los neoclásicos porque los consejos de administración de las universidades del este hoy son las grandes universidades de Estados Unidos eran manejadas por el caucus de terrateniente y entonces se encontraron en esta posibilidad una forma de enriquecerse fenomenal simplemente con un cambio en las ideas el cambio en las ideas era volver al derecho romano bueno este por supuesto eso hace que la conquista de tierras al este como ustedes saben fue parcelada en parcelas de 200 hectáreas a 400 según se le entregaba la tierra a la gente y la gente pagaba rentas por esa tierra después viene la guerra civil americana que libera a los negros en apariencia porque esto lo vamos a tratar bien para que vean porque esto se trata de un engaño es el engaño que hace el derecho romano y la conquista de tierras al lejano oeste cuando van los colonos se encuentran que había habido banqueros de Nueva York y de Chicago que se habían comprado todo de a 160.000 hectáreas 600.000 hectáreas o sea que pasaron a tener una conquista de tierra como la que tuvo la Argentina en manos de unos muy pocos acá se dio solo en Chivilcoy que se hizo un reparto de tierras parecido a la conquista de los Estados Unidos Sarmiento dijo voy a hacer 100 Chivilcoy y no hizo ninguno ¿por qué? porque el caucus de terratenientes acá también tuvo la misma presión que tuvo sobre las universidades para eliminar ¿y cuál es la diferencia entre la ecuación riqueza de la economía clásica de la neoclásica? que la neoclásica elimina la tierra como factor de producción nada más que eso bueno y después sigo porque a lo largo de esta exposición vamos a ver su tercer libro es tiene otros ¿no? pero la sociedad traumatizada y yo digo los intelectuales traumatizados la sociedad esto no es un problema de la sociedad tampoco es un problema de políticos esto es un problema de intelectuales el intelectual es tan tan violenta y ya estamos viendo que esta lucha entre el bien y el mal entre el régimen de renta sistema de renta y el régimen de impuestos es tan violento que se resuelve a través de guerras y a través de inquisiciones que entonces la gente tiende a traumatizarse y cuando el trauma existe en el individuo el individuo se niega a pensar y va hacia la oscuridad se no utiliza el espíritu crítico y dice bueno si esto es así así y yo no puedo cambiar esto y sigamos con esto y por último escribe otro libro que también es muy interesante porque todo esto todas estas modificaciones de la economía clásica por la neoclásica generó una cultura depredadora todo esto se inició en 1860 recuerden bien esa fecha en torno de 1860 y que es la cultura depredadora y bueno es esta cultura que vive de lo que no produce vive de los fondos públicos que son las rentas públicas y se adueña de ese valor después se llamará plusvalía se tomó de ese valor y con eso le robo por dos vías a los trabajadores ya lo vamos a tratar en 1860 se escribió también para para demostrar esa esa situación que se estaba viviendo en Italia Giuseppe Tomasi de Lampedusa escribe el gato pardo que la frase más célebre del gato pardo es cambiar todo para que nada cambie que es lo que hacen nuestros políticos cambian todo pero el tema fundamental que hay que tocar que es el régimen del sistema de impuestos eso no se cambia entonces cambian todo para que no cambie nada pero Giuseppe Tomasi de Lampedusa en el gato pardo tiene otra expresión muy importante que dice terminó el tiempo de los leones y los gato pardos ahora es el tiempo de las guienas y los chacales entonces todo este personaje noble va a estar representado ahora en el campo política por las guienas y los chacales esto es lo que describe toda esta cultura depredadora de Fred Harrison pero también tiene una tercera expresión muy interesante el gato pardo que dice mientras hay muerte hay esperanza entonces cuando se produce el ciclo este que estamos viendo acá que Fred Harrison lo detecta para Inglaterra en 18 años cuando el sistema muere hay una esperanza si no se aprovecha la muerte del sistema lo que ahora se llama el reseteo o el nuevo orden y no se presentan con claridad cuáles son las nuevas ideas lo único que vamos a tener es un aumento de las matanzas grandes carnicerías para que el sistema siga funcionando en esa conferencia que se dio en la universidad de buenos aires yo di una charla que se llamó las academias nacionales y la corrupción de la ciencia económica o sea tenía que ver con la corrupción de la ciencia económica que había estado hablando Fred Harrison del derecho y de la historia y acá está lo que sorprendió a estos hombres dice ¿cómo el derecho? ¿qué tiene que ver? bueno ellos no podían ver algo que a mí me hizo ver Juan Bautista Alberti la directa alicación que tiene el derecho con el sistema de impuestos de recursos fiscales entonces nosotros en esa charla yo pedí que a los académicos de las academias porque insisto esto es un problema intelectual tratar de hacerlo salir a debatir a generar debate sobre este tema no puede ser que en la academia de ciencias económicas y en las universidades se filtre esto porque genera muerte tiene consecuencias arrastrar al hombre hacia el mal y hacia la muerte a situaciones desesperantes entonces pedí ahí someter a los presidentes de las tres academias de ciencias a un tribunal Russell Sartre por crímenes de lesa humanidad o sea el tribunal Russell Sartre es un tribunal de notables para llamar a los académicos a que este tema se trate ¿no? bueno y para terminar quiero decir que en esta charla si ustedes la ven todos los los fenómenos tremendos que están pasando en este momento México tenía una tasa del crimen de 5.000 crímenes por año ya están en 35.000 y Brasil tenía 25.000 y están para el último gobierno de Dilma Rousseff ya están en 70.000 crímenes por año o sea una auténtica carnicería en Brasil en lo que está pasando ahora no hay datos se ve que para no estigmatizar pero bajo el gobierno de Bolsonaro todavía no hay datos esperemos que en algún momento aparezca entonces yo les decía a mis amigos de Brasil porque lo dice Alberti esta imagen que ustedes ven acá ustedes le preguntan a cualquier brasilero che decime qué imagen tenés en el real qué figura hay en el real en el frente en el adverso hay algún bicho distintos tipos de animales o distintas figuras pero todos los reales tienen adelante esta figura tienen un romano nadie sabe hagan la prueba con cualquier brasilero pregúntenle y el tipo se va a ver tentado de sacar un billete para lo habré hecho cien veces y entonces yo les decía a los brasileros bueno el problema del Brasil de la violencia del Brasil está representada en el billete en la figura ¿cuál es la figura? el derecho romano un romano que demuestra representa el derecho romano a la civilización no, no, no el derecho romano la barbarie es la barbarie y entonces yo les decía esto que lo tomaban con mucha gracia les digo ¿ustedes quieren derecho romano? van a necesitar un ejército romano para atacar a la víctima y no solo que van a necesitar un ejército romano para atacar a la víctima va a emerger de la sociedad brasilera un César romano ¿qué es un César romano? un gobernante un asesino vocacional un asesino profesional un hombre de armas un loquito que desencadene la violencia suficiente para seguir manteniendo el régimen vivo entonces acá está como el colapso de Brasil que está viviendo en este momento que ya vive desde hace tiempo una guerra civil donde los brasileros de clase alta se tienen que ir a vivir a otro país ven venir a un brasilero caminando por delante y temen que lo maten esta es la situación que vive hoy Brasil 70.000 crímenes por año no es una buena foto pero bueno es la obra que yo recomiendo y que debería ser de lectura obligatoria en el primario por supuesto que cuando entras a la universidad que es el proyecto de código civil para la república argentina que escribe en 1869 uy la misma fecha recuerden esta fecha alberdi para advertir las consecuencias que va a traer para la argentina si se instala el derecho romano o sea aquellos hombres lo tenían clarísimo esto bueno a nosotros nos lo vendieron como un derecho de civilización pero es claro que hay muchas cosas en el código civil tiene 4000 artículos y por eso es importante lo de Foucault y de Agamben un solo artículo el artículo 2503 transforma al todo el código civil al derecho romano o sea al derecho de barbarie por más que las de las 3900 disposiciones sean buenas pero es esta disposición por eso es tan importante por eso el régimen el sistema fiscal es fuente del derecho bueno y acá dicen cosas tremendas yo lo recomiendo que lo lean son 40 páginas de la volumen y acá en este sitio en el relativismo si ustedes lo puedan leer en el blog nuestro blog empieza con ese trabajo de Alberti bueno dice cosas tremendas Alberti y todo yo decía como pero este hombre Alberti que tiene tenía la bola de cristal de saber lo que va a pasar en la Argentina es un profeta como como pudo profetizar como Fred Harrison lo que iba a pasar ¿por qué pasó esto? no, no él dice si ustedes utilizan el derecho romano van a sufrir las mismas consecuencias que el derecho romano hizo con Roma lo llevó hacia la agonía total y hacia su caída y ¿y quién lo sucedió? y lo sucedieron los godos y los vándalos ¿por qué lo sucedieron? porque no cobraban impuestos entonces los italianos se dejaban gobernar por godos y vándalos porque no les cobraban impuestos cae el imperio romano se acaban las guerras civiles y se acaba la esclavitud el otro gran fenómeno del derecho romano y todo a fuerza de violencia y todo más o menos en ciclos de 60 años pero cuando vino la ley licinia en el 120 y le dejaron el poder a los tribunos de la plebe bueno, perfecto los tribunos de la plebe tuvieron el poder pero los patricios se llevaron las tierras y las rentas con que ellos sostenían el gobierno entonces esto generó unas situaciones tremendas bueno, quien conoce la matanza de Tiberio Graco y de Cayo Graco pero 60 años después por eso yo hablo del tiempo en que vos modificás una norma moral y las consecuencias se produce la guerra de los esclavos que todos nosotros lo conocemos por la guerra de Espartaco del esclavo Espartaco donde el ejército romano debió matar a 60.000 esclavos en el campo de batalla después de varias batallas pero la última cuando finalmente deciden acabar con ellos 60.000 y se llevan 6.000 prisioneros a Roma que son colgadas en las vías de acceso a Roma crucificados esto es en el 60 aproximadamente en el 60 antes de Cristo este es el clima con que llega Cristo bueno entonces esta obra es muy importante y ¿qué dice? dice frases como esta el derecho moderno de la constitución argentina escapó de todo a las trascendentes miras del derecho romano que degradó el trabajo con impuesto hasta hacerlo digno del esclavo y realzó el robo y el latrocinio político entonces después no nos podemos sorprender de la dirigencia política que tenemos de la oligarquía que tenemos porque la base y el sustrato de esto es el robo y el latrocinio político que ¿cuál es el primer robo? la apropiación de la renta pública ese valor generado por la sociedad va a parar al 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 bolsillo del propietario y eso es un robo porque es un valor generado por la sociedad que debe ir a la sociedad y sin embargo queda en el bolsillo entonces cuando cuando un presidente uruguayo dice que los argentinos son una manga de ladrones del primero al último debemos decir que el primero es todo este propietario que se apropia de la renta pública de que sea renta de los fondos públicos y después eso genera una concatenación de otros ladrones que dice che si vos rompas la renta ¿por qué no me dejas robar a mí? y aparece el título del libro de Fred Harrison los cazadores de renta la gente que está detrás va a la función pública para ver qué renta cazar bueno lo vimos muy claramente en el último gobierno donde cada uno llega para hacer su negocio inclusive el que el que accede a un cargo público los cargos públicos valen por la capacidad de sobornar que se tiene este es el grado de degradación que te lleva el derecho romano fíjense si no es importante tratar este tema bueno entonces ahora si entramos al tema decimos que el sistema fiscal es la más poderosa herramienta de política económica fuente del derecho como ya lo vinimos anticipando del si tomas las rentas vas a ser derecho natural o derecho científico y vas a dar origen a la economía clásica y si tomas los impuestos al que trabaja y produce o sea vas a estar en la escuela neoclásica que es una pseudociencia este por eso los economistas dicen pero nosotros la economía no es una ciencia no 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 y tienen razón la economía neoclásica que se enseña en nuestras universidades no es una ciencia es una pseudociencia al servicio del privilegio de unos pocos y o de los que tienen el poder y entonces ese régimen de impuestos va a ser la fuente del derecho romano así como el sistema de renta es la fuente del derecho natural por eso esto es fundante Alberti lo llama principio fundante y fecundante porque de ahí se desarrolla en forma casi biológica les recuerdo que la palabra evolución código y genético vienen de las ciencias morales que Darwin lo toma porque le sirve para ilustrar y para graficar los problemas en el campo de la biología pero perfecto el tema de la evolución el código genético pero eran materiales de las ciencias morales así que por eso es que se llama economía natural porque y Alberti lo explica con toda claridad cuando él llega a a a entender el derecho y lo ve como como los mismos principios de la biología ve él es muy interesante el régimen de de rentas va a generar hombres libres una sociedad próspera de alta productividad igualitaria y fraternal donde el hombre va a estar en su estado natural el hombre amigo del hombre cuando nosotros cambiamos el sistema de renta por el régimen de impuestos o sea que reina el derecho romano el orden social es inverso el que tenemos hoy desigualdad un country una villa a muchos le va muy bien como en Roma los patricios romanos vivían como reyes como viven los que se refugian ahora en los countries y se sirven de los que trabajan de los esclavos que están en la villa muy seria que rodean a los countries esta misma situación lo tienen magníficamente interpretada entre recoleta donde se alojan los cazadores de rentas públicas y son servidos por los villeros que están en la villa 31 en el medio entre recoleta y la villa 31 está la institución que posibilita este fenómeno que es la facultad de derecho bueno es una acusación gravísima y más grave es cuando uno detecta que es efectivamente cierta por eso debe ser tratado no podemos seguir llevando a nuestros jóvenes al 65% de los jóvenes a la miseria bueno en el orden político pasa exactamente lo mismo no sé si repetirlo pero el régimen de impuestos genera fascismo y lo que ahora se llama populismo cuando el fusismo no puede tener el total control de los medios de comunicación se llama populismo que entonces son fascismos light digamos apoyados y un sistema político imperial el que el que gana las elecciones pone el poder judicial y maneja la legislación y la legislación es cualquier cosa eso es lo que el título de nuestra charla el relativismo jurídico cuando el que tiene el poder cuando las leyes se inventan y no se descubren y el que tiene el poder hace lo que quiere con la vida y hacienda del bueno entonces tenés a una sociedad permanentemente movilizada asalto de mata y poniendo en caja permanentemente a cada político que lo quiere saquear yo cuando hice la charla en la facultad de derecho hablé de la caverna de platón porque cuando a uno le impregnan de una misión y le dicen que el derecho romano es un derecho de civilización porque hizo el coliseo y hacían puentes y caminos y eso a uno lo confunde pero claro está que es un derecho de barbarie que te lleva a la guerra civil entonces yo comparé la facultad de derecho con la caverna de platón pero esta es una figura que se ha usado mucho en la cual uno ve acá la nariz de una vieja una vieja con la boca este y este es el ojo y cuando uno ve a la vieja no puede ver que hay otra cosa ahí ¿por qué? porque hay una o sea cuando uno ve el régimen de impuestos no puede ver que hay otro sistema fiscal que es esta joven que aparece acá que acá está su nariz y este es este es un mentón su pera y este en vez de ser la boca de la vieja es un collar ¿no? bueno esto se usó mucho esto quiero decir que cuando a uno se le impregna una visión de algo es muy difícil modificarla San Juan decía aquellos hombres por los publicanos y los y los fariseos no podrán ver más que lo que han aprendido por eso la dificultad de esto de salir de esta situación bueno acá entonces entramos al debate entre las rentas a la tierra versus los impuestos al trabajo la renta es la retribución al factor de producción tierra como el salario es al factor de producción trabajo y el interés es al factor de producción capital esto es una vergüenza que se tenga que explicar pero ¿qué pasa? el neoliberalismo trajo el neolenguaje y la renta que es exclusivamente el factor de producción y la retribución al factor de producción tierra tomó una nueva dimensión para ustedes recuerden lo que decía Confucio cuando las palabras pierden su significado es para que el hombre pierda su libertad entonces hoy se habla de la renta del capital no, no, no no, no renta de capital no la retribución del capital es interés la renta del trabajo no, no la renta del trabajo es el salario o la ganancia pero no existe todo este esta escuela neoclásico ha generado todo esto entonces esto es la ciencia económica que se inicia más o menos con los fisiócratas con Adam Smith Adam Smith es un hombre que sabe esto pero le pasa lo que ya vamos a ver que le pasa a muchos economistas como Adam Smith es sostenido por un este mecenas si trataba este tema estaba perjudicando a quien él le estaba dando este el dinero para que pueda trabajar un poco lo que Rabir Ricardo se representa en todos nuestros economistas neoliberales que son sostenidos por terratenientes por los caucos de terratenientes argentinos que le habilitan sink tanks para que defiendan a través del uso de la razón la idea de la economía neoclásica en la retribución al factor de producción tierra debe quedar en manos del propietario y no ser la fuente de los recursos fiscales bueno entonces en esta línea lo tenemos a ya dije a Adam Smith los fisiócratas la desarrollan muy bien David Ricardo en Inglaterra Manuel Belgrano traduce a los fisiócratas tenía mucha claridad sobre esto ilumina a Alberti Alberti se vio impactado por Manuel Belgrano en su paso por Tucumán y bueno y Silvio Gessel es un este capta todas estas ideas y las lleva siempre un paso adelante Alberti cuando desarrolla el sistema económico y rentístico dice claramente que todavía no se ha generado el tratado de economía pública suficientemente bueno como para explicar esto entonces que había que seguir trabajando bueno Gessel dio un paso muy importante su libro Libre Tierra este pero es claro todo esto produce mucha violencia como estuvimos viendo ¿no? este entonces el hijo de Silvio Gessel Carlos Gessel cuando lo traduce el Libre Tierra era el primer este libro del del tratado de Libre Tierra y Libre Moneda y Carlos Gessel por temor lo pone en el último lo pasa al tercer puesto ¿no? este bueno es ese temor a la violencia de la oligarquía y a esa violencia que está en torno a esto estas batallas que hay que dar y creo que quizá hizo bien pero confundió a los que a los que venían detrás que el destino de la renta de la tierra es fundamental porque define el derecho entonces para que haya libre moneda libre tierra y que haya crédito barato y que haya ocupación plena lo primero que debe haber es este el impuesto a la tierra que habla Silvio Gessel después lo otro se desarrolla como consecuencia de esto bueno León Walras fue un tipo muy importante no consiguió su cátedra en Francia pero si la consiguió en Suiza fíjense el resultado de Suiza una confederación como el que debía ser la Argentina todos millonarios bueno así que esto es por parte de la ciencia pero ahora vamos a ver algo que es fantástico porque esto es la evolución científica la ciencia es la que constata en los hechos y esto la Argentina fue una demostración hoy si agarramos los 10 países con mayor libertad económica y mayor calidad de vida todos tienen Dinamarca Hong Kong y Nueva Zelanda todo donde quieren irse nuestros hijos ahora Australia y Nueva Zelanda son los que copiaron el sistema rentístico de la constitución y nuestros hijos se quieren ir porque ven allá civilización y esto ven barbarie acá no hay destino los chicos no tienen destino por eso los chicos emigran por el régimen de impuestos bueno pero entonces vamos a ver que esta lucha entre el sistema de rentas y el sistema de impuestos o sea entre el derecho cristiano y el derecho romano o sea entre el bien entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo o sea entre el bien y el mal ya tuvo su origen allá en el Levítico Moisés por eso Silvio Hesel dedica el libro a Moisés el gran legislador el gran legislador tenía muy claro esto porque él había sido educado como príncipe y como príncipe se había educado la misma formación que su hermano de crianza Ramsés y entonces recibió una una él sabía lo que el derecho romano este fenómeno y también sabía que el mecanismo para esclavizar a los judíos había sido el mismo cambiar el derecho el sistema de rentas a la tierra por un sistema de impuestos es claro que en aquel momento no existía el impuesto como existe hoy pero a los judíos se les pedía bueno tenés que hacer 6.000 ladrillos por mes y los impuestos iban aumentando y entonces les decían bueno me tenés que hacer los 6.000 ladrillos pero ahora la paja para el ladrillo la tenés pero yo tengo que entonces tengo que clavizar a toda mi familia para generar esto esto llegó a una situación o sea que digamos que los impuestos fueron creciendo creciendo no era posible evitarlo y entonces Moisés decide la primera rebelión fiscal que es que toda la fuerza del trabajo de Egipto emigre y esta es la primera rebelión fiscal ya estando Moisés en el desierto cuando se le venían a unir tribus vecinas las tribus venían y dicen bueno nosotros podemos pagar un impuesto no 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 le dicen acá no vamos a hacer con nuestros súbditos o nuestra gente lo mismo que hicieron los egipcios con nosotros entonces el tema está tratado en varias posiciones de la de la Biblia lo que pasa que la Biblia también fue modificado como ya vamos a ver esta tierra es mía dice Jehová ustedes peregrinos y extranjeros sois para conmigo o sea no les da a los descendientes la característica de herederos de la tierra sobre toda la tierra de vuestra posesión que es como tener la propiedad debéis pagar rescate que es la renta esto lo dice o sea que fíjense que esto tiene cuatro mil años cuando llega Jesús Jesús llega en un momento muy parecido a este a que estamos viviendo por eso en Brasil en todos lados llama la atención que hay unos calcos en los autos que dice Jesús va a volver están esperando al Mesías de nuevo y yo digo uy la situación es idéntica una desigualdad feroz y entonces en ese clima Jesús le dice a los fariseos y a los escribas y a los justos a los jueces o sea a los abogados a los políticos a los legisladores porque se habían apartado de la ley de Dios que tenían que esto esto lo habla por supuesto con con Mateo que es recaudador de impuestos fíjense que yo no junté ahora el material pero en la en la serie que se llama Jesús que están dando por Telefe en estos momentos el tratamiento de los impuestos romanos es tremendo y como 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 la la base de la rebelión vuelve a ser los impuestos o sea habían pasado dos mil años desde que habían sido liberados los esclavos de Egipto y al momento que llega Jesús llega con el pueblo esclavizado judío esclavizado pero ahora en manos de los romanos entonces Jesús explica esto pero bueno acá yo les dejo lo que pasó con San Francisco de Asís a San Francisco de Asís se le aparece una voz diciendo que tiene que reconstruir la iglesia y la iglesia se había perdido el nombramiento de un papa para que el papa diga qué es lo que dicen los evangelios entonces terminó con la confederación cristiana que tenía sedes en Roma Jerusalén Antioquía y Alejandría y esto generó y para qué se creó un pontífice máximo todos tenían la libre interpretación de los libros sagrados o sea de la Biblia y esta libre hermenéutica era lo que le daba vitalidad al sistema bueno se crea el pontífice máximo para precisamente para que haya una sola interpretación de la Biblia bueno y ya lo vamos a ver cuando en el en el link este que está acá ustedes van a ver como cuando Francisco de Asís que había ido al desierto a hablar con el sultán para que se vuelva al cristianismo y volver a restablecer la confederación cristiana le dice pero vos vení por acá está totalmente de acuerdo con vos pero por otro lado el papa me está mandando los cruzados a matar a mi gente bueno pero cuando aprovechan esto la congregación franciscana había crecido tanto y no solo en Italia sino que en toda Europa que entonces aprovechan la ida de Francisco de Asís a Egipto al desierto y entonces para modificarle la orden y entonces está la escena cuando él llega y le dice que la orden ahora se debía sostener con propiedades dice pero eso está prohibido por los evangelios es la ley de Dios él nos dice que debemos mantenernos con la caridad y la limosna ¿no? y entonces este hombre le dice no, no, no hemos hecho una nueva interpretación ¿no? de de los evangelios y entonces la congregación ha crecido mucho y entonces nos vamos a tener que este valer de las propiedades para sostener la congregación y él se niega bueno, hay una discusión muy interesante y también ve que a al a la capilla la habían transformado en una biblioteca ¿cómo una biblioteca? ¿para qué una biblioteca? acá hay que pasarse por la Biblia y nada más los textos sagrados los las instituciones morales que nos manda la Biblia no nos alejemos de eso bueno este está todo ahí y entonces él es apartado y y bueno y entonces su congregación vuelve a ser este contaminada porque a partir de ahí la iglesia en este en este caso asís tendría la misma este interés que los terratenientes en quedarse con las rentas públicas y esto es lo que ha pasado y sigue pasando ya para el siglo XV la iglesia tenía en su poder casi un tercio de las tierras europeas o sea que la iglesia era más poderoso que cualquiera de los este de los reinos europeos bueno entonces ahí perdón vimos entonces la lucha en el Levítico entre el derecho romano entre el bien y el mal entre el derecho romano y el derecho egipcio en el Levítico la huida del pueblo de nuevo la lucha entre Jesús contra los fariseos por haber adherido al derecho romano por supuesto que a ellos los hacían partícipes de esto por eso es que defendían su negocio los fariseos y los escribas este después lo vemos en Francisco de Asís y también lo vamos a ver en un libro en un texto muy interesante que se da en los debates este sobre la pobreza que está representado acá y entonces Guillermo de Ockham el franciscano inglés dice en un momento la tierra no hace rico al propietario lo que lo hace rico es tomar para sí el interés que la tierra produce no lo que el trabajo produce la tierra produce un interés que se llama renta tomarlo por así hace rico al rico y entonces por el otro lado están los defensores del derecho romano que cambian la justicia porque este orden el sistema de rentas de la Biblia que después se hará ciencia genera gente próspera y gente rica y es un sistema justo cada uno es dueño del fruto de su trabajo no hay impuestos la constitución americana dice que ahí está el derecho a la vida el derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la propia felicidad ¿qué significa la libertad? que sos dueño del fruto de tu trabajo esclavo es el que no es dueño del fruto de su trabajo ¿y quién me puede quitar mi trabajo? ¿el vecino? no, el vecino no me lo va a tocar el que no puede tocármelo es el Estado a través del régimen de impuestos entonces la escuela neoclásica y los intelectuales neoclásicos le suman a Jefferson un 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 derecho más el derecho a la propiedad eso no existe en la declaración de la independencia de los Estados Unidos ellos la filtran o sea que lo que defendía la libertad es a la propiedad del fruto del trabajo la propiedad que emana del fruto del trabajo es enteramente del trabajador no le puede sacar el Estado con impuestos nada esto es la trampa que empieza entonces acá lo que vemos es a las fuerzas del bien al que brega por la ciudad de Dios y un hombre justo y los que bregan por el derecho romano y como lo imponen y a través de la Inquisición el hierro candiente y donde se impone en las bibliotecas abadías y seminarios que hasta el siglo XI dice Guillermo de Ocán fueron centros resplandecientes de santidad y conocimiento y se transformaron en refugio de algazares y entonces en las abadías de ese tiempo para este tiempo también se crea la Universidad de Boloña ¿cuál es el objetivo de la Universidad de Boloña? que glosadores y posglosadores recobren el derecho recuperen el derecho romano para darle carácter científico a esto bueno esto es lo que nosotros vemos en nombre de la rosa pero hay algo muy interesante que dice le contesta estos consideran que Tomás de Aquino es un hereje por haber hecho eso y que Juan 22 es el anticristo los mandan a buscar para matarlos y bueno huyen y se ponen los franciscanos bajo la protección de Luis de Baviera pero ¿qué dice esto? nosotros está bien la tierra no hay problema que la gente que el rico se quede con la tierra ¿a condición de qué? de que cuando la persona que no tiene tierra o sea el pobre tenga algún problema él lo socorre o sea aparece la caridad cristiana ah que interesante o sea que este yo no tengo posibilidad soy pobre y el rico me tiene que socorrer siempre sí es un mandato bueno eso es solo aparente después tomará ese 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 sistema de caridad doctrina social de la iglesia se transformará se transformará también en lo secular en la doctrina social y las doctrinas sociales ¿no? y será lo que violará el la llave Alberti dice he puesto en el artículo 14 un cerrojo de hierro contra los avances del socialismo y dice debemos levantar sobre la declaración de derechos una barrera inexpugnable por todos sus lados en los distintos procesos militares cada proceso militar cada golpe militar fue para traer un poco más de impuestos y retirar un poco más de renta este fenómeno se da así en el en el la reforma del 58 creo que ese se pone el artículo 14 bis o sea se abre el cerrojo de hierro que había puesto Alberti en el artículo 14 con derechos sociales y entonces si vos querés o sea no se respetan los derechos absolutos porque te pongo impuestos pero si vos me pedís derechos sociales entonces te pongo más impuestos para darte esos derechos sociales que nunca llegan llegan unos pocos a los que están cerca del poder bueno esto es la trampa y todo esto debe tratarse porque ha conducido a la sociedad nuestra a situaciones desesperantes y acá viene una frase de Federico Bastiat que habla de esto dice cuando el saqueo se convierte en un estilo de vida para un determinado grupo social los de arriba con el paso del tiempo este grupo tiende a crear para sí mismo un sistema jurídico que lo autoriza y un código ético que lo glorifica entonces acá tenemos la lucha entre el derecho cristiano por un lado en este lado Moisés Sócrates y Platón Jesús San Francisco el ejército argentino que vino a liberar porque acá hay que tener en cuenta ahora hay gente que está queriendo reconstruir el imperio español pero el imperio español el imperio español Carlos V de Austria y Carlos I de España tenía un imperio donde no se ponía el sol daba vuelta a la tierra conquistado todo sin ejércitos a través de negociaciones en forma pacífica y Carlos V decía cómo puede ser que no le puedo sacar un duro a estos gallegos a estos españoles todos los fondos públicos lo manejaban cada cabildo en cada región los fondos públicos los fondos los impuestos no había remesas de impuestos hacia el imperio este bueno o sea un auténtico federalismo eso fue lo que pasó en la conquista de América cuando todo esto este fenómeno de la lucha entre el bien y el mal no este se traslada a América salen corriendo los jesuitas y se van para América y crean las misiones jesuíticas y son crean minas de oro por todos lados tan es así que este y generaron de muchas culturas una sola civilización hispánica y cristiana pero después las fuerzas del mal se apoderaron del gobierno de España los borbones y entonces decidieron cambiar el sistema jurídico cómo va a ser que estos este en Perú por ejemplo había seis carruajes por cada diez familias cuando en Francia había dos carruajes cada diez familias esto no puede ser esto gente acá hay que saquearlos entonces este generaron este esta esta rebelión las fuerzas del mal vinieron a imponer el derecho romano y hay una serie muy interesante que ustedes la han visto toda la vida y no han detectado esto y es la más popular en la historia de la humanidad se llama el zorro el zorro es la lucha entre la España cristiana contra la España católica y de la Inquisición que viene a imponer el derecho romano viene a imponer el sistema de rentas para saquear a los pueblos este ahora verdaderamente conquistados antes habían sido seducidos ahora conquistados bueno este hombre que está haciendo promoción de volver al imperio romano señores los borbones lo único que han hecho es secesión y perdieron toda la América y ahora como están perdiendo y secesionando también a toda la península ibérica que va a estallar en mil pedazos este el derecho romano destruye y lo tenés que unir a través de la fuerza bueno estos son otros acontecimientos todos acontecimientos violentos el ejército nacional de Mitre le gana al ejército argentino de los patriotas el que había liberado América se lo expulsa a San Martín no puede volver se redacta la constitución en estas luchas pero después se ganan las batallas y después de la batalla de Pavón Dalmacio Vélez Arbil que había sido un defensor muy importante de la ley de Enfiteusis bueno ahora redacta el código civil para reponer el derecho romano y empezar a torcer el destino de la Argentina bueno después también está la transformación de la Universidad Argentina en base a la Escolástica San Martín bueno pasa a transformarse en la Universidad Nacional basada en el derecho en la Escolástica Napoleónica ¿qué hay detrás de la Escolástica Napoleónica? el derecho romano entonces vemos esta batalla permanente entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo entre el bien y el mal yo uso quiero usar esto porque porque es muy importante lo que está pasando en este momento San Agustín dice que la historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo y tiene razón y que la lucha continuará hasta el final de los tiempos con el triunfo definitivo de la Jerusalén celeste o sea que venga a nosotros tu reino que el derecho cristiano el derecho natural se instale por lo tanto el sistema de renta bueno y acá está fíjense en el manifiesto comunista esto es lo increíble ¿no? los comunistas vienen y no pueden ver en el segundo punto creo que es del manifiesto comunista dice que hay que atacar a la burguesía con impuestos y no pueden ver que los impuestos son todos trasladados a precio por lo tanto que los impuestos no lo paga nadie en la burguesía sino que lo pagan no lo pagan los nuevos industriales y lo nuevo lo paga siempre el consumidor final es un aumento del costo de producción por eso la catástrofe que generaron ya vamos a ver como León Tolstoy para que no se produzca la revolución le manda dos cartas al zar diciéndole tiene que hacer la reforma fiscal que manda la Biblia que es la misma que explica Henry George en su manifiesto progreso y miseria que es la misma de la Argentina de Alberti de Belgrano bueno y le dicen si no León Tolstoy le explica la carta está en el blog la pueden ver también si no puede haber acontecimientos gravísimos bueno esa inacción no se hizo la reforma fiscal por las mismas razones que no se hace en la Argentina ahora ¿no? y qué pasó le cortaron la cabeza al al zar y a toda la familia bueno y esta es la función de los sintangs neoliberales yo lo llamo sintangs esclavistas que qué buscan la libertad de la nación a través de la libertad de la nación para que Alberti dice unos hombres en nombre del estado puedan atacar a otros hombres bueno entonces como les decía en el manifiesto comunista no entienden esto que es básico que es increíble que porque ahora este gobierno que está acá el gobierno peronista dice necesito más fondos porque cada vez son más las hordas que se suben al barco de los inválidos que es el estado entonces no podían entender que los impuestos son un aumento del costo de producción y se trasladan todos a precios finales las rentas no ¿cómo que las rentas no? esto es algo que me lo dicen permanentemente pero el impuesto a la tierra es lo mismo el impuesto a la tierra que el impuesto al trabajo no es exactamente lo opuesto porque las rentas ya están en el costo de producción forman parte de la tierra de la ecuación de generación de riqueza tierra trabajo y capital están incorporadas ahí por lo tanto no son un aumento del costo de producción están en el costo de producción no aumentan el costo de producción no lo paga ese tributo el consumidor entonces esto fue el fracaso más rotundo del manifiesto comunista pero antes podemos ver acá esta es la charla entre Colbert el ministro de economía de Luis XIV del rey Sol con Mazzarino el obispo de París ¿no? bueno tiene una serie de cosas y Mazzarino dice no usted dice no a los ricos no se le puede sacar más nada porque los ricos dan trabajo y entonces no le podemos sacar nada dice a los ricos si le sacamos plata e impuestos a los ricos nos vamos a quedar ellos no van a consumir y por lo tanto va a generar pobreza y entonces le dice Mazzarino a esto hay una fracción entre los ricos y los pobres que son los industriales los burgueses los comerciantes que ellos son una fuente inagotable de recursos no puede ver que esos recursos o nuevamente esto si ustedes lo ven con algún economista tampoco lo tienen claro que los impuestos todos los paga directa o indirectamente el consumidor o sea el pobre ¿y qué pasa con el rico? no, el rico es responsable inscripto al IVA lo evade encima eso o sea se apropian de la renta pública y encima ¿cuánto consumen ellos? de lo que consumen los pobres el 100% lo invierten en consumo en cambio ellos en consumo gastan el 15% de sus ingresos y encima se toman el crédito fiscal bueno esto es esto es lo que pasó fíjense la ceguera de Mazzarino un obispo cristiano católico que no ve esto no sabe que el sistema de rentas de los fisiócratas es el que solucionaría el problema y ¿qué pasa? a Luis XVI le cortan la cabeza generó tal desigualdad esto es lo que no pueden ver los peronistas lamentablemente ¿no? yo voy acá a la facultad de ciencias económicas hay un laboratorio de la desigualdad y entonces es cierto que Cristina no aumentó ningún impuesto no puso ningún impuesto ni aumentó ninguna alícuota lo mismo que quizá hizo Lula pero ¿qué pasó? durante el gobierno de Cristina y de Lula la informática antes yo tenía un amigo que decía che aumentaron el impuesto total y el turco me decía que importa total no se lo vamos a pagar así bueno pero cuando el cruce de la informática y internet evolucionó de la manera que evolucionó justo en el gobierno de Cristina Kirchner las recaudaciones fiscales aumentaban y aumentaban y yo iba al laboratorio de la desigualdad que está en la facultad de ciencias económicas de la plata y los tipos dicen recaudamos más impuestos ahora hay más plata para sostener a más pobres le digo no flaco te estás equivocando te están mintiendo esto está generando más pobres la eficiencia en el cobro de impuestos genera más pobreza por este asunto de que los impuestos se trasladan al consumidor lo tenía pagando el consumidor bueno las sorpresas se lo llevaron cuando claro esto era cierto lo que yo decía pero para no estigmatizar a los pobres se trató de no dar los índices de pobreza bueno cuando se encontraron con los verdaderos índices de pobreza decían pero no puede ser ¿cómo? recobramos más impuestos y tenemos cada vez más pobres sí y esto sigue en ascenso sigue en ascenso bueno esto es un tema muy simple muy claro pero no se lo trata porque si esto si esto lo viesen los economistas y acá no hay que poner ningún impuesto más señores acá hay que esto es un llamamiento a a a a las fuerzas intelectuales a poner el punto sobre esto porque la deuda sí es un problema la moneda sí es un problema pero el problema que hay que tapar que es causa de todo el resto de los problemas es este el origen de los recursos fiscales las rentas a la tierra hacen que el valor de la tierra esté ligado a la producción por lo tanto la tierra baja se mantiene en línea con los otros factores de producción se mantiene en línea con los salarios y con los intereses bueno entonces cuando nos pasa esto cuando la la renta a la tierra genera tierra barata para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino y se acaba la especulación al omitir el sistema de rentas transforma a la tierra en fuente de especulación empobreciendo a la producción minando el salario y disparando los intereses en este video que son dos minutos no lo voy a poner acá entre Gordon Gecko y Martin Sin él le había dicho que iba a tener una empresa iba a comprar la empresa Brustard del padre para ponerla a funcionar y mentira la compra para reventarla y entonces este indignado viene y este le explica qué es el capitalismo dice lo nuestro es algo muy distinto le dice ves ese cuadro que está ahí lo compré en 60 mil dólares hoy ya vale 600 mil dólares la ilusión atención la ilusión se ha hecho realidad lo nuestro no es trabajar nosotros no producimos nada nosotros somos dueños esta es la expresión que tiene este Gordon Gecko nosotros somos dueños qué está diciendo nosotros nos valemos de la nuestra fuente de riqueza es este apropiarnos de la renta pública y más renta pública nos generamos cuando la tierra se transforma en fuente de especulación y aumenta de forma exponencial y esto se ha habido potenciado en estos últimos años se puede ver con toda claridad le dice no creerás que esto es una democracia nosotros ponemos a los gobernantes nosotros hacemos todo nosotros ponemos los precios bueno no tiene desperdicio porque cada neoliberal que me viene a hablar del capitalismo le digo pero flaco y ahora en estos momentos está detonando el capitalismo esa especulación esa burbuja que veíamos en el gráfico de 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 Fred Harrison que subían hasta el 2008 el vaticinó que en el 2008 quebraba y le iba a caer ¿qué hicieron? como sabían de la depresión que se venía empezaron lo que llaman eso la flexibilización cuantitativa porque es darles nombres extraños a lo mismo que se hizo siempre o sea emitir a lo pavote y entonces ¿qué pasó? esa caída evitaron esa caída y el valor de los inmuebles y de la bolsa y de todos los activos viene aumentando durante 12 años consecutivos yo lo dije en una charla en la universidad de Belgrano un debate sobre el origen de los recursos públicos en el 2008 cuando me enteré que la la reserva federal iba a emitir 700 mil millones de dólares que después fueron 3 o 4 millones de dólares millones de millones dije bueno acá lo que tenemos es que una ola de 2 metros iba a romper iba a hacer daño iba a hacer mucho daño ahora se ha decidido que esa ola trepe hasta los 6 metros o 12 metros es casi un tsunami ahora bueno esto es lo que está rompiendo en estos momentos y que ojo con todas estas rupturas se van a pagar cosas catastróficas ya las vamos a ver bueno pero acá está muy interesante un amigo me dice me manda este pequeño dice David Ricardo en el 2015 lo explicó David Ricardo dice que la renta de la tierra por los oligarcas incrementaba todos los costos de la economía británica fíjense si vos te tomás la renta de la tierra aumentás el costo de producción porque tenés que tomar con impuestos ya lo decía David Ricardo razón por la cual para mantener el desarrollo industrial inglés era necesario terminar con esa clase parasitaria la oligarquía terrateniente local y promover que otros países como la Argentina para conseguir alimentos y lograr promoverla en otros países como la Argentina bueno acá está esto que pasó que en las universidades del este de los Estados Unidos que bien lo lo caracterizó Raúl Cuello en su última exposición él escribió el libro Memoria un año antes de morir prácticamente se estaba despidiendo y entonces yo le grabé un video que le puse de título cómo nos engañaron en las universidades del este de los Estados Unidos nos pusieron a dar clase a premios nobles de economía pero claro ellos no tenían la actitud crítica y si es un premio nobel de economía será cierto y hagamos estas reformas que ellos nos dicen entonces en nombre de la ciencia en nombre de la ciencia nos hicieron caer en esta trampa abandonamos el sistema de renta y pasamos esto es muy interesante se los pongo acá porque después se lo voy a pasar a Carlos para que lo puedan ver realmente para hacer un seminario lo que se dice acá porque toda esta especulación esta ilusión que se han construido en los mercados financieros toda esta ilusión está detonando en este momento y por supuesto en anteriores crisis condujo a las guerras mundiales porque bueno la situación en Estados Unidos es muy grave pero vamos a ir más rápido por cualquier bueno acá que tenemos este es el otro gran robo que se está haciendo en este momento este el sistema de rentas entonces baja el valor de la tierra le quita el carácter especulativo a la tierra acá recuerden que la mujer de Casares decía en la Argentina hay dos clases de hombre los idiotas que venden tierras y los vivos que compran tierra y para qué va a comprar tierra porque la tierra aumenta de precio y entonces la faja heráldica de Vinelli decía el mejor negocio sobre la tierra no es producir ni trabajar sino comprar tierra entonces las máximas romanas se representan en boca del filósofo sindicalista Luis Barros Nuevo que dice en este país nadie hace plata trabajando como decían las máximas romanas trabaja y perecerás invierte y serán castigados entonces como decía hoy las rentas bajan el valor de la tierra aumentan los salarios y bajan los intereses contrariamente se ausencia aumenta el valor de la tierra especulativamente muchísimo por lo tanto aumentan los alquileres para vivir y trabajar aumenta el valor de la tierra baja los salarios y aumenta los intereses bueno esto sería muy interesante desarrollarlo porque hay que tratarlo en profundidad y la otra gran desastre que se está generando en este momento yo pertenezco a la generación del baby boom ¿no? entonces este gráfico muestra la proporción de la riqueza total a la misma edad que el miembro más mayor de la generación del milenio en 2019 fíjense lo que pasó nuestra generación del milenio nuestra generación yo pude llegar a una vivienda por un plan hipotecario o lo compré en cubotas pagué una era acceder a una casa era más o menos lo mismo de difícil que acceder a un auto bueno hoy es diez veces más difícil acceder a una casa que acceder a un auto esta persona acá de la generación este del milenio pueden comprarse un auto pueden viajar pero no pueden comprarse un terreno para vivir están condenados al alquiler que es la condena en el artículo 2503 Dalmacio Vélez Arfil hace el comentario dice bueno dice que el alquiler que el el acceso a la tierra para futuras generaciones sea el alquiler yo fui la última generación que pudo acceder a la tierra barata y ahora la generación de nuestros hijos están condenados y por eso tenemos el 63% de los jóvenes bajo la pobreza bueno esto se explica también fíjense como la gente ahora este los los milenial se educan por estos memes entonces el otro día me llegó un meme de este de este tipo dice mi abuelo a los 30 tengo una finca con más de 40 hectáreas el abuelo mi papá a los 30 dice al fin pude comprarme el terreno para poder comenzar a edificar yo a los 30 mi hijo alguien sabe un alquiler más barato esto es una realidad los chicos hoy aprenden por esto esta es la realidad esto es lo que muestra este gráfico esto es lo que ha hecho el derecho romano ha aumentado el valor de la tierra y ha descalzado a la juventud de la tierra y si no tenés tierra ojo uno va a Francia Francia es un polvorín por supuesto que a la generación del milenio dice no 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 yo alquilo y tu padre no mi padre alquila y no hay ningún propietario en tu familia ah si mi abuelo tiene un departamentito esto es lo que pasa en Francia hoy por eso por eso están pasando cosas terribles y que es que la sociedad el derecho romano es tremendamente autodestructivo porque las nuevas generaciones ya no se casan no quieren tener hijos no quieren mandar entonces la tasa de natalidad de Europa y está empezando a pasar acá con las clases instruidas no quieren tener hijos no quieren vivir en esta entonces tienen una tasa de natalidad inferior a dos por lo tanto decreciente pero vienen los musulmanes como vienen los peruanos y los bolivianos y tienen una tasa los musulmanes en Europa y tienen una tasa de natalidad de ocho entonces fíjense lo que está pasando lo que amenaza a Occidente lo que amenaza al mundo cristiano por la iglesia haberse ha venido al derecho romano tan es así que Ratzinger dio una charla en el parlamento alemán y dice ¿cómo podemos detectar el derecho verdadero del solo aparente? dice Occidente es la amalgama entre Grecia Roma y el cristianismo falso Occidente es la lucha constante entre el cristianismo y Roma es esa batalla que estuvimos viendo entre el bien y el mal lo que pasa que Roma ha por la soberbia intelectual por esto de querer jugar a ser como dioses y crear las leyes ha generado esta distorsión en el seno de la iglesia que después los vamos a ver como también lo genera la iglesia en el seno del sistema financiero cuando en el en la iglesia se limitó del padre nuestro y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores fue para habilitar toda esta burbuja financiera que ahora 30, 40 años después está detonando toda esta burbuja financiera infernal que el mundo yo cuando era chico el ahorro era la base de la fortuna y de pronto en un momento cambió y no para para progresar hay que endeudarse entonces yo vi gente que se endeudó y se le quedaron con todo por eso yo cerré mis cuentas bancarias no quiero saber nada con los bancos este hago como hacía Néstor Néstor no tenía ni tarjeta de crédito bueno la renta a la tierra y el derecho a la naturaleza si justicia es dar a cada uno lo suyo entonces este el valor generado por la sociedad debe ir a parar a la sociedad cuando se privatiza la tierra cuando se privatiza el valor de la retribución a la tierra se deja en el bolsillo del propietario se genera eso que se llama Alberti llamaba el robo y el latrocinio político ¿por qué? porque el valor generado por la sociedad se privatiza ¿para qué? para que el valor generado por el trabajo en vez de privatizarse se socialice a través de impuestos esta es la realidad esto explica la sentencia de Alberti el derecho romano degradó el trabajo con impuestos o sea el valor creado por el trabajo lo socializó por eso por eso le dice Alberti a Mitre Mitre dice el derecho anfiteutico es un derecho comunista entonces eliminamos por comunista y Alberti le contesta su código civil en la superficie respeta la propiedad privada pero en el fondo es comunista ¿por qué? le dice eso porque a poco de andar si vos te apropiás de los fondos públicos y apropiás la renta de la tierra vas a tener que socializar el valor creado por el trabajo por eso ahora hay varios intelectuales que están hablando de que la red y todo este sistema es comunista tiene razón lo anticipó Alberti todo esto que tenemos es un sistema comunista si te socializa el 60% del fruto de tu trabajo que es lo que se lleva al Estado prácticamente de los trabajadores bueno somos esclavos al 60% mirá que magnífico bueno para ser un hombre libre tenés que ser dueño del total de fruto de tu trabajo bueno la renta entonces es un valor no creado por el propietario de la tierra es un valor creado por la sociedad si es creado por la sociedad debe ir a la sociedad así como el valor creado por el trabajo debe quedar en el trabajador íntegramente el espíritu del derecho esclavista romano deja el valor creado por la sociedad en manos del propietario realzando el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad y socializa el valor creado por el trabajo degradando el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo bueno esto es fundamental o sea lo más fundamental es ver como los impuestos se trasladan todos al consumidor vos estás creando un impuesto lo estás atacando al pobre que no puede evadir bajo ningún punto de vista y vos decís bueno pero logré mi objetivo lo fundí al empresario si lo fundiste ¿por qué? porque él iba a vender mil zapatillas y vendió 20 ¿por qué? porque le quitaste el recurso al pobre con impuesto entonces yo con 20 zapatillas no puedo mantener mi fábrica ahora si hubiese habido el sistema de rentas y no hubiese habido impuesto entonces yo estaría produciendo y vendiendo mil zapatillas que me comprarían los pobres que ya dejarían de ser pobres y viviríamos como en Alemania los pobres serían como los pobres en Australia o en Nueva Zelanda cero pobreza cero pobreza bueno esto era para donde íbamos y esto era para para donde llegamos sigamos en la lucha entre el bien y el mal ¿no? bueno para sostener esto necesitas de la justicia aristotélica ¿eh? ¿qué es para Aristóteles? en Ética Nicómaco Aristóteles dice que la justicia es para los hombres libres e iguales no para los trabajadores no para los esclavos la justicia está dedicada por eso es que Tomás de Aquino trae a Aristóteles al cristianismo que es imposible está en la antítesis bueno lo trae ¿para qué? porque sólo este sistema de impuestos puede funcionar con una suprema corte como la que tenemos en la Argentina y que vean como natural este sistema si hubiese juicio por jurado lo primero que haría un jurado es señores que se respete la constitución acá no puede haber ningún impuesto a nada y si hay un impuesto porque ustedes dicen Australia tiene impuestos sí un impuesto un IVA del 6% ¿por qué? y no me alcanzan las rentas públicas bueno, está bien con un impuesto pero tenés tierra barata y los salarios altos el sistema de rentas está ligado entonces a la inflación y a la moneda cuando tenemos un sistema de rentas que reemplaza los impuestos al trabajo la moneda está sustentada sobre un sistema de alta producción generando monedas estables cuando tenemos un sistema monetario que está sustentado sobre un sistema de impuestos que ataca con 120 impuestos nadie quiere trabajar ni producir nada todos buscan la martingala para zapar del Estado y entonces eso genera monedas inestables ojo coincido con Carlos lo que se hizo cuando se trajo el patacón a la provincia de Buenos Aires fue espectacular circulaba yo lo pude ver porque a mí me llegaban los patacones y yo me los sacaba de encima con una velocidad de un rayo hasta pagaba impuestos pero no me quedaba con ningún patacón y hicieron con el patacón la función fundamental de la moneda circular y generar riqueza entonces el patacón tuvo una una fuerza tremenda y después ¿quién pidió que lo saquen? el fondo monetario no sea cosa que se aviven no sea cosa que se aviven entonces la Argentina debe tener dos monedas una moneda que circule que circule a los Gessels y que pierde ¿por qué yo la hacía circular? y compraba cualquier cosa porque perdía valor esa moneda todos los días como la moneda de Silvio Gessels entonces eso genera una hiperactividad económica comercial y todos se enriquecen en ese y después debe tener una moneda así para distinta para el ahorro cuando el régimen es sustentado por impuesto al trabajo y bueno y entonces ¿qué pasa? ¿dónde está la inflación? ¿cómo juegan? todo esto lo menciono pero esto debe ser tratado porque cada uno de estos puntos debe ser motivo de tratamiento los títulos de propiedad son también cuasimonedas cuando uno va a pedir un crédito ¿qué le piden? traeme el título de propiedad entonces y uno puede comprar lo que sea con un título de propiedad si yo quiero comprar un departamento de 100.000 dólares puedo ir con 20.000 dólares un título de propiedad de una escritura de un lote de una casa de 60.000 dólares y 20.000 dólares con un auto ¿qué sé yo? o sea los títulos de propiedad entonces cuando los títulos de la propiedad está sujeta a esta a esta especulación que le da el estar no estar ligado al no tener la renta que mantenga estable la tierra genera estos ciclos económicos y genera esta especulación y este sistema de tremendo de financiero infernal bueno y la tercera esto esto es muy interesante es un gráfico de cómo viene la Argentina creciendo el gasto público la cantidad de gente que vive del Estado pero lo más sorprendente de esto o sea este es el barco de los inválidos donde se sube toda la gente y cuando uno agarra un cargo público lo que trata es de meter a la sobrina por solidaridad tiene que si afuera no hay nada no hay nada para trabajar y producir en este país por este sistema de impuestos entonces este es este y fíjense cómo ha aumentado en el último tiempo ¿no? acá está el gráfico pero sigamos adelante porque hay cosas bueno esto es el origen del relativismo señores si cualquier cosa puede ser verdad la verdad es una entidad carente de sentido por siglos los intelectuales no dan debate porque esto yo he ido a la academia de ciencias señores discutamos esto lo hicimos en la facultad de derecho con Héctor Sandler tratemos este tema nadie quiere tratarla y la gente dice la tierra ¿qué problema hay con la tierra? si la tierra sobra si sobra ¿y por qué está en la villa miseria? que la gente no tiene tierra ni para vivir ni para trabajar la tierra especulativa sobra si le ponemos un impuesto a la tierra la renta a la tierra pero acá fíjense esto es lo que me dice el otro día un decano de una facultad me dice la verdad ha muerto me dice la verdad es solo una historia en la que decidimos creer y que generalmente coincide con nuestro sentido común sentido que ha sido moldeado desde nuestro nacimiento solo literatura fíjense que esto es un decano de una facultad esta es la mentalidad que reina en las facultades por eso que Alberti es increíble porque escribe a continuación del tema este del código civil escribe barbarie letrada y dice hay una barbarie letrada mil veces más peligrosa que todos los indios de América y es la que está esta esta gente que está imponiendo este orden jurídico que acaban de ganar y que han sancionado el código civil ¿eh? este entonces cuando la verdad vos crees que la verdad no existe es lo mismo que le decía Agustín a a a Macrobio Macrobio era la voz del imperio pero le decía Macrobio que es lo mismo que le decía Macri a a bueno veo que Macri cada dos palabras decían y la verdad nosotros somos la verdad y la verdad y la verdad y la verdad entonces San Agustín le decía a Macrobio che y la verdad Macrobio le dijo la verdad nunca nos ha interesado lo importante es convencer a la audiencia el relato el relato ¿cómo quieren que Roma nos talle? ¿cómo quieren que la Argentina nos talle? si acá la verdad no existe la verdad que nos trae nuestro código civil la verdad de la Biblia es modelado por los intelectuales para para como ya vimos satisfacer interés de grupo a través de la legislación y santificarlo a través de una doctrina religiosa esto es peligrosísimo señores esto es esto es gravísimo nos lleva a la guerra a la guerra civil está en ciernes en estos días hay hay chicos porque la pandemia lo que ha hecho ha actuado como una especie de catalizador en química el catalizador es el que acelera procesos entonces eso ha hecho la pandemia lo que iba a pasar en cinco años o seis se está logrando en meses entonces hay chicos que salen a afanar gente grande vieja que salen a afanar porque están desesperados y cuando vos lo dice claramente Jesús el derecho romano empuja al hombre las leyes empujan al hombre al mal y a la muerte por eso que tanto las palabras el relato el creer que se puede que la verdad ha muerto y que se puede decir cualquier cosa es peligrosísimo y que salga de los entros que deben ser científicos las universidades es más peligroso todavía porque entonces estamos final final acá no hay solución esto es gravísimo pasa esto en la academia de ciencia con la gente más ilustrada no quieren debatir estos temas son gente ustedes por eso yo les exigí hacerle un tribunal Russell Sartre porque lo que ellos hacen conduce al genocidio y el tribunal Russell Sartre era para genocidio son unos irresponsables intelectuales que están llevando a la gente a su propia destrucción por eso esto debe ser atendido por el presidente Fernández nosotros como grupo en la facultad de derecho hemos siempre tratado de llevarle esto a Cristina a Macri el doctor Conesa generó publicó un libro yo tengo una crítica para hacerle al profesor Conesa que el libro sobre el tema de la renta de la tierra es uno de 15 puntos acá lo que habría que escribir es un solo libro que hable solo de la de la renta de la tierra y nada más porque eso es lo que genera libertad y lo que importa es la libertad lo demás no importa nada no es que no importa nada lo demás es consecuencia la causa es el el origen de los recursos fiscales bueno esto es Mario Bunge en una charla dijo que universidad que no hace investigación no es una universidad es un centro de adoctrinamiento ustedes lo pueden ver bien bien clickeando acá en el facebook tanto es un yo no pude subir el video y esta es una charla que tuve con Mario Bunge hablando sobre el positivismo jurídico vean lo que dice Mario Bunge del positivismo jurídico como pseudociencia y generador de todo este desastre muy interesante y acá viene una cita de este de Milton Friedman ¿no? Milton Friedman dice copien lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos o sea copien el sistema de rentas que tuvieron los egipcios que tuvo la Argentina que tiene Australia no copien lo que tuvo Chile Milton Friedman les puso el sistema de rentas y después se los hizo sacar no copien lo que están haciendo ahora que ya son ricos este Milton Friedman es un delincuente total ¿por qué? porque él conoce bien este tema y él escribió varios libros y nunca ni mencionó ni trató este tema pero si lo trata en su conferencia si ustedes cliquean acá sobre el link van a ver la conferencia está en el blog también pero van a ver la conferencia donde el Milton Friedman en un discurso dice que el mejor impuesto es este impuesto a la tierra que Henry George promovía y que él claramente claro podemos decir si esto lo escribe a Milton Friedman iba a correr la misma suerte que corrieron todos los economistas clásicos en las universidades del este de los Estados Unidos quiero advertir que Chicago es la única región toda la región central industrial y agrícola de Estados Unidos tienen el sistema de rentas o sea en Estados Unidos hay dos sistemas bien diferentes uno lo que hay en las costas romano derecho romano total especulación total cordón gecko y el aparato productivo está sostenido por el sistema de rentas Andrés Rosler escribió hace poco un libro que se llama la ley es la ley y la ley es siempre contra revolucionaria dice intenta mantener tener un estado de cosas porque obedece a intereses de clase la revolución intenta cambiar el derecho solo aparente por el verdadero fíjense que interesante lo que dice Rosler en su libro la ley en la ley o sea está afirmando lo que decía Bastiat la ley es solo interés de clase y después se quejan porque Argentina es un país al margen de la ley pero por supuesto acá hay que desobedecer las leyes las leyes están hechas para obedecer a intereses de clase que era lo que decía Jesús acá hay que abolir todo el derecho romano y todo el derecho este fariseo y tenemos que empezar de nuevo con un solo mandato no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan y desde ese punto arrancamos de nuevo acá hay que volver a hacer exactamente lo mismo señores restablejamos la constitución saquemos el artículo 14 bis que es un engaño el artículo 14 bis ¿para qué? para esclavizarte más bueno y Bastiat también dice la ley ya no es el refugio del oprimido sino el arma del opresor por eso dice la ley es como el cuchillo no corta al que la maneja dice Martín Fierro la gente empieza a darse cuenta que el aparato de gobierno es costoso lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos o sea que todos los impuestos los paga el consumidor y no el este el productor por eso apareció Teddy Caragosian ahora un industrial muy importante diciendo que este no le pongan impuesto a la empresa de Teddy Caragosian ponganle impuesto a Teddy Caragosian pero no a la empresa claro él no sabe y no se da cuenta que los impuestos a la empresa de Teddy Caragosian tampoco la paga Teddy Caragosian lo paga el consumidor entonces en vez de comprarle diez zapatillas o dos zapatillas le tiene que comprar este una o bueno esto es un versículo de un un cosa de Lucas dice en el evangelio el individuo está por encima del sistema sin el evangelio no puede haber democracia porque el evangelio es único es lo único que garantiza y defiende el valor de la persona individual te protege de los impuestos del faraón antes y del impuesto romano ahora y de los impuestos de la FIP ahora si se llegase a desterrar de la vida política y económica los principios cristianos no quedará nada que pueda mantener a raya al estado totalitario en el que el individuo se pierde en el sistema y no vive para sí sino para y por el sistema nuestros pobres los más miserables de todo gastan el 60% del mercado para mantener el estado mientras que los ricos no ponen un mango y se apropian de la renta pública ¿puede haber algo más injusto? pero fíjense en el discurso de Lincoln después de la segunda guerra que también es de ahí en 1860 recordemos esto porque el código civil también se redactó en 1869 en ese entorno en su discurso de Gettenburg acá si lo apretan lo van a ver ¿qué dice él? dice que repone el sistema por sobre el individuo dice ha nacido una nueva libertad el neoliberalismo es la libertad del estado nación pero ¿qué conlleva? lo que no dice es que conlleva la esclavitud del individuo esta guerra civil que tuvo un millón de muertos la define muy claramente ahora se acaba de prohibir lo que viviendo se llevó en Netflix ¿por qué? porque dice que los negros vivían bien muestran que los negros vivían bien claro que vivían bien tenían tierra estaban ligados a la tierra tenían trabajo y tenían un salario podía ser injusto todo lo que quieran pero tanto Quentin Tarantino como DiCaprio trataron de entender por qué los negros gigantes como Mohamed Madalí no se revelaban a los blancos y los mataban de un fierazo en la cabeza ¿y por qué no lo hacían? porque no había un sistema tal como la injusticia que ellos marcan injusticia vino después con la guerra civil que liberó a los negros y que dice los ricos echaron literalmente a los pobres de la vieja casa a la carretera diciéndoles escuetamente que era el camino hacia la libertad y el progreso que los dejaban libres le quitaban es como estaban ya les digo como en la época feudal en el feudo no había el siervo de la greva no era un esclavo pagaba al señor fiscal feudal una suma y a cambio tenía seguridad y justicia pero el tipo estaba integrado la esclavitud y las guerras civiles desaparecieron los obligaron literalmente a entrar en las fábricas y en el moderno sistema de esclavismo asalariado asegurándole todo el en nombre de la civilización esto lo dice Chesterton lo que está mal en el mundo asegurándoles todo el tiempo que era el camino hacia la riqueza y la civilización nosotros nos dijeron también no, el derecho romano es la civilización la civilización romana señores no confunda civilización con cultura Roma es cultura y es una cultura bárbara la civilización decía Alberti no son los barcos y los puentes y los acueductos civilización es la seguridad sobre la vida y sobre el fruto del trabajo de la vida y agrega sobre el honor pero lo importante es eso si yo tengo seguridad y qué significa eso no a los impuestos eso es Alberti bueno todo esto el final de la Argentina no podía ser otro bueno acá hay un un videito de la libertad del fascismo que habla pero claro en Estados Unidos y esto es cierto lo que tienen en Estados Unidos no es un sistema democrático es puro fascismo le ponen el gobierno que quieren las grandes corporaciones y vos ni te enterás como nos pasa a nosotros bueno otra cosa que quiero que vean porque se están produciendo hechos y acontecimientos muy importantes ¿no? esto que nosotros vemos como como nuevo orden o el reseteo mundial no es más que el apocalipsis es lo que en la Biblia se llama el apocalipsis o sea es el ciclo que habla Fer Harrison de 18 años estos ciclos económicos que se dan y están muy ligados a los aumentos del valor de la tierra genera situaciones dramáticas el ángel exterminador de Buñuel es una película surrealista pero fíjense que notable dos o tres cosas es una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy una oligarquía podríamos decir que es la oligarquía financiera hoy de fiesta total los monistas hicieron tomar lograron que la Argentina tome bonos a 100 años o sea una fiesta total pero de pronto salen de esa fiesta y entran en una cuarentena como la que estamos viviendo nosotros hoy acá ¿no? el ángel exterminador es una figura del apocalipsis según San Juan ¿y qué pasa en esa cuarentena? nadie toma ninguna medida ¿por qué no salimos? sí tendríamos que salir pero nadie sale es lo que le está pasando en este momento a la sociedad política y cultural traumatizada por este evento que no son capaces ni siquiera de abordar el tema hay hay un este eso por eso puse el libro de Fred Harrison esta gente está encerrada y tiene que hacer algo y no lo hace la oposición está afuera mirándolos y tampoco nadie entra nadie da un paso nadie nadie hace nada y entonces la cuarentena se termina de una manera por supuesto pasan acontecimientos yo aconsejo que la vean porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo nosotros en cuarentena hoy ¿y en qué desemboca? en una guerra civil y en la iglesia en el medio de todo esto pero además hay otra cosa que es interesantísimo este Abdón el ángel exterminador es a la vez dice este San Juan el rey de la langosta ¿y vieron lo que acaba de pasar en la Argentina? una invasión de langosta yo en esta cosa no creo pero en las burjas no creo pero que las hay las hay bueno ¿cuál es el desafío? que tenemos los que tenemos que obligar a los intelectuales y los jóvenes tienen que hacer un esfuerzo para acá está la reunión que tiene Nicodemo el rabino del Sanedrín que lo viene a ver a Jesús por la noche para que nadie se entere ¿no? y Jesús le dice debemos nacer de nuevo Nicodemo dice pero ¿cómo voy a hacerme de nuevo? yo tengo 80 años dice ¿cómo voy a meterme en el vientre? no, no, no está la carne y está el espíritu debemos nacer de nuevo espiritualmente tenemos que resetear lo que habíamos aprendido del derecho romano porque Jesús lo dice con toda claridad dice les explicaba a los paganos que venían que se acercaban al cristianismo que no se puede obedecer al derecho romano y a la vez ser cristiano no se puede tener dos amos porque se amará uno y se odiará al otro bueno y entonces le dice solo que los intelectuales aman las tinieblas aman más las tinieblas que la luz porque la luz expone lo que ellos hacen mal yo he desafiado a debates a tratar de que esto se trate en distintos inviertes académicos a distintos profesionales todos se borran nadie quiere venir y cuando hemos traído alguno y le tocamos este tema como fue el caso del señor Sper que el Sper está en lo correcto dice acá hay que cambiar el sistema perfecto Sper tenés razón hay que hacer como Australia y Nueva Zelanda tibio tibio caliente caliente espere estás en lo justo bueno que hacen que tienen Australia y Nueva Zelanda a ver decilo tienen el sistema de renta de la constitución argentina y lo copiaron de la de la Argentina porque el primer presidente de Canadá dijo yo quiero tener una constitución como la Argentina y un sistema de renta como la Argentina bueno no sé si será cierto esto porque ya ven que David Ricardo en el 2015 esto tenía claridad sobre esto pero esta gente se mantiene en la tiniebla no da debate hemos intentado de mil formas tratar a la gente y es como dice Héctor Sander que se atiende en los institutos de investigación en la universidad y el derecho del feto no el derecho a los nombres inclusivos el derecho al sexo no sé cosas insólitas pero y el derecho a la esclavitud el derecho a la libertad esto es lo que hay que tratar lo único que hay que tratar lo demás no importa nada dice solo quienes practican la verdad se aproximan a la luz para que sus sombras sean vistas claramente por eso él dice que a la facultad de derecho al templo a la facultad de derecho al congreso hay que destruirlo y en tres días lo reconstruiré ¿qué quiere decir? está diciendo cambiamos el derecho en tres días la facultad de derecho de Buenos Aires se transforma por eso yo pienso que ahora hay que hacer un fenómeno de revalidar los títulos vos estás te tenés que resetear estabas formado en derecho romano y el apocalipsis te llegó y entonces acá se trata de un reseteo ¿cómo? y aprendí el desarrollo de esto la importancia del derecho cristiano del derecho natural y esto es la lucha entre la religión y la ciencia por un lado con el mismo objetivo enfrentando a los hombres que quieren juzgar a ser de Dios y nos expulsaron del paraíso esto es el árbol de la sabiduría del bien y el mal entonces el hombre que se cree con esta soberbia y cree y el orgullo de la palabra y la soberbia de la mente y la presunción del conocimiento que los tiene obnubilados pero para estar en la oscuridad los neoliberales debaten con neoliberales ¿qué está pasando en la facultad de derecho? es una carnicería y en la facultad de ciencias económicas bandas que se ofenden ustedes son uno keynesianera de Córdoba es un desorden total y esto hay que terminar para terminar tenemos que pisar en tierra firme lo que tenemos es un estamos con el derecho romano y la economía neoclásica peleando en el barro es una pelea dantesca entonces señores vamos a debatir estos temas pongamos estos temas porque acá no va la vida la vida de nuestros hijos la nuestra también estamos nosotros porque ojo no sé si saben que la serie más premiada en este momento en Netflix es dark la oscuridad habla de esto mismo y el eterno retorno que nos mostraba Fred Harrison y el permanente caída eso que habla tan claramente los miserables de Víctor Hugo que sí yo pensé que tenía una vida y todo ese mundo se derrumbó de un día para el otro las crisis las hemos vivido en la Argentina y acá qué está pasando la caída de Roma se terminó la esclavitud y las guerras civiles los codos y los bandos gobernaron porque no cobraban impuestos los italianos se dejaban gobernar porque no les cobraban impuestos lo mismo que hacían los americanos con Carlos V los españoles con Carlos V no les cobran impuestos era un rey fantástico un rey extranjero que no cobra impuestos que es la misma propuesta de Belgrano traigamos pongamos a perdón la propuesta de San Martín traigamos un príncipe de Europa que gobierne acá pero cómo nos vamos a liberar de una sí pero la la monarquía borbónica esta los mataba impuestos entonces estamos frente a una situación donde la intelectualidad dice Jorge Amado a la caída de Roma la iglesia católica lo reemplazó por eso esta idea de que Ratzinger piensa que Occidente es la amalgama entre Grecia Roma y el cristianismo falso es la lucha constante entre el bien y el mal entre el cristianismo y la ciencia contra las pseudociencias neoclásicas y también desarrolladas en la iglesia católica entonces hay una frase de un poema de Constantino Cavafis porque acá estamos esperando a los bárbaros también estamos esperando a los bárbaros en la Argentina que alguien venga y haga algo que leyes votarán los senadores dice cuando los bárbaros lleguen darán la ley para qué vamos a legislar nosotros porque hoste estos bastones maravillosamente cincelados en oro y plata signos de su poder porque hoy llegan los bárbaros y todas estas cosas deslumbran a los bárbaros ¿por qué no acuden como siempre nuestros ilustres oradores a brindarnos el chorro feliz de su elocuencia porque hoy llegan los bárbaros y obran la retórica odian el relato y los largos discursos y bueno finalmente el relato se llega a la noche y los bárbaros no llegan toda la ceremonia que hicieron para esperar a los bárbaros dice ¿y qué será ahora de nosotros sin bárbaros? quizá ellos fueran una solución después de todo o sea acá estamos esperando que las cosas se sucedan ¿sí? y bueno ganó Macri y bueno ahora no sé ¿qué plan de gobierno trajo? endeudarnos ¿y no hay plan B? no, no hay plan B ese era el plan de Macri y lo logró lo hizo pero tenía un plan esta gente no tiene un plan porque la gente le dice hagan una reforma fiscal y entonces están empezando saco el impuesto a la mandarina y le pongo el impuesto al tomate es ridículo no es esa la reforma fiscal que hay que hacer esto salió en la nación de este fin de semana las decisiones que se tomen en China le darán forma al mundo del siglo XXI o sea desde el historiador estrella de la facultad de Cambridge dice y todos dependemos de los bárbaros de los chinos los nuevos bárbaros entonces este es un llamado a a Miguel Alcárgel jefe de las milicias celestiales para que en tiempos oscuros cuando el hombre ha querido reemplazar a Dios por medio de la razón desde la universidad y las iglesias la caída de los espíritus en la oscuridad está representada en la historia por la batalla de Miguel con el dragón o sea Miguel que es el arcángel protector de Jesús se lo pone Dios para que protege a Jesús durante toda su su estada debe aparecer y dar batalla para acompañar al Papa Francisco en esta enorme este cruzada que está haciendo en la iglesia para pero la pedofilia es un problema sí pero es un problema absolutamente menor lo que debe cambiar en la iglesia y se debe transformar es volver al derecho cristiano esto que estamos planteando acá que no está presente yo he hablado con varios curas cerca de la iglesia con Sánchez Sorondo le explico esto y el tipo me mira como diciendo me estás hablando en alemán no entiendo nada evidentemente el ocultamiento de estas ideas dentro de la iglesia son muy poderosas pero entonces encomendemos al arcángel Gabriel porque debemos vencer primero a a que se genere la reforma que se está implementando en la iglesia porque no sé si ustedes saben todos los días cae preso uno en el Vaticano se comenta poco pero está pasando y los informes que mandó el Papa a pedir sobre las propiedades de de la iglesia que la tienen con la iglesia y con testaferros con fundaciones de la iglesia son impresionantes ya el Batilix que se coló en el 2015 mostraban que en Roma no más la iglesia tiene 25.000 propiedades pero Fides propaganda Fides tiene más de 100.000 propiedades solo en Roma en el distrito de Roma bueno el Papa inició un este un estudio una investigación ahora tomó todos los recaudos y este está siendo un momento motivo ahora por eso hay tanta gente que está cayendo presa en la iglesia bueno como el próximo expositor es un defensor de Steiner de Rudolf Steiner y un conocedor me pareció bien dejarle este picando este mensaje ¿por qué? porque para terminar con el eterno retorno con el ciclo sin fin este destructivo que tenemos que hemos visto en la historia como se fue sucediendo para terminar con la batalla tenemos que dar la batalla final y se libra en el campo de las ideas en el campo espiritual tanto en las universidades para que los argentinos sepamos lo que sea y los argentinos deben participar todos sobre todo las víctimas sobre todo los pobres que son las víctimas superiores de todo este sistema y en el campo de la iglesia señores el desafío está hecho y esperemos con este dejarle esto yo sé que Sandler es un conocedor de la obra de Steiner la batalla la caída en la oscuridad del hombre que se apartó de la ley de Dios que quiso jugar como Dios que la soberbia y la arrogancia hicieron que que se crean como dioses y bueno fuimos expulsados del paraíso y debemos volver rápidamente al paraíso solo modificando solo generando la reforma fiscal esta así que bueno esto es creo que el final y muchas gracias por esta oportunidad porque no es fácil tenerla lo que trato de generar es crear los espacios para que esto se debata porque si no el futuro y no hablemos del futuro en los Estados Unidos porque fíjense que Estados Unidos desplazó especulando con la esclavitud china desplazó todas sus empresas a China y ahora necesitaron barbijos y lo tuvieron que traer de China bueno tienen a toda su población armadas con armas muy poderosas y ustedes vieron lo que está pasando esto lo anticipamos en la charla de Fred Harrison las guerras civiles iban a explotar en todos lados bueno está pasando inclusive en los locales más insólitos porque lo del negro oeste fue también un detonante un catalizador las clases bajas hay 120 millones bajo la línea de pobreza por eso los están regando está el pasto seco jugando con fuego por eso lo están regando con dólares para evitar la gran desgracia que esperemos sea evitable pero solo va a ser evitable si se crea una esperanza que el mundo va a cambiar y que la situación de los pobres va a cambiar si nosotros le presentamos esto a los pobres los pobres van a hacer cualquier esfuerzo porque la fe mueve montañas cuando vos sabés que y te explican racionalmente que si eliminamos todos los impuestos el poder adquisitivo del salario se triplica y todos los empresarios vamos a saber para donde se está desperdiciando un momento riquísimo y poderosísimo ¿por qué? porque este tiempo en que no hacemos nada podríamos estar digiriendo esto y entonces el empresario que hay en mí estaría haciendo cuentas y no fijándose a ver qué no hacer porque en este país no se puede trabajar porque te matan a impuestos bueno muchísimas gracias Carlos no sé si estoy abierto para si alguien quiere preguntar algo pero espero que sea el desencadenante para para que en tu espacio generar el debate sobre estos temas no sé Gracias por ver el video.